Cuevas, tengo una nueva participación del senador Mario Delgado. Tiene usted la palabra, señor senador, y posteriormente a su participación procederemos ya entonces a la votación económica de los puntos de acuerdo. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Ahora, vemos con mucha preocupación iniciativas que hay en el Estado Zacatecas y Aguascalientes que pretenden proteger el derecho a la vida desde la concepción. El derecho a la salud de las mujeres es un derecho humano, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales. El Estado mexicano tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a la atención de la salud. De acuerdo con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, para garantizar este derecho se debe ampliar la cobertura de los servicios de salud, en particular la atención de la salud reproductiva y los servicios de planificación de la familia, y a que trate de eliminar los obstáculos que impiden que las mujeres tengan acceso a esos servicios. Además, se debe promover, dice la ONU, e impartir ampliamente la educación sexual entre hombres y mujeres y adolescentes de ambos sexos. Asimismo, se debe contar con mecanismos eficaces que permitan el acceso a servicios de aborto seguro en las circunstancias previstas por la ley. Como todos sabemos, en 97 ocurrió una reforma muy importante en la Ciudad de México y a partir de ahí, a partir de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, en Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán, se reformaron sus constituciones para reconocer con diversas fórmulas el derecho a la vida del no nacido y su calidad de persona desde el momento de la concepción o fecundación. Estas reformas provocaron que en muchos de estos 16 estados el aborto en todas sus modalidades sea perseguido por las autoridades penales, violando derechos de miles de mujeres, obligándolas a ser madres o privándolas de su libertad, aún casos de abortos espontáneos o incluso estimando el hecho como homicidio agravado. Esto ya se discutió en la Corte. En el año del 2011 se analizó si la Reforma de Baja California y San Luis, que garantizaban el derecho a la vida desde la concepción, eran inconstitucionales, es decir, contrarios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto por cuestiones de la competencia del legislador local como por el riesgo en el que ponen los derechos humanos de las mujeres. Fue una discusión muy interesante, de las más importantes que ha tenido la Corte en los últimos años. Ahí la Suprema Corte reafirmó que indudablemente debe protegerse la vida prenatal, pero que dicha protección no puede ser absoluta ni restringir los derechos de las mujeres, tal y como lo señaló el ministro presidente Juan Silva Mesa en aquella ocasión, la intervención del Estado para proteger al no nacido debe ser en función de la vinculación que existe entre uno y otro, la madre, pues al no poderse separar se debe tener la posibilidad de graduar la protección de derechos de uno y otro. Es decir, el mensaje es muy claro, la protección de la vida prenatal debe ser compatible con los derechos de las mujeres. De ahí que hubo una votación donde faltó apenas un voto para que se declarara inconstitucional, pero es claro que la mayoría, existe una mayoría jurídica, una opinión jurídica mayoritaria sobre la inconstitucionalidad de este tipo de reformas. Adicionalmente, tenemos que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer emitió un documento el pasado agosto de 2012. En este documento el Comité externa su preocupación por las enmiendas introducidas en las constituciones locales que protegen la vida desde el momento de la concepción, porque han puesto en peligro el disfrute de la mujer, de su salud y de derechos sexuales y reproductivos. Por eso presentamos este punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a los congresos locales de Aguascalientes y Zacatecas, sabemos de la independencia que tienen ellos y la facultad constitucional de legislar, pues a que no vayan a legislar en contra de los derechos de las mujeres, se exhorta a no aprobar reformas que criminalizan a las mujeres como las que protegen el derecho a la vida desde la concepción por contravenir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados en materia de derechos humanos, así como por atentar contra el carácter laico de la República Mexicana. Y en segundo, exhortar y con este término, Presidenta, a los congresos de Aguascalientes y Zacatecas a que armonicen su legislación relativas al aborto a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir su embarazo de forma legal y amplíe también el acceso al aborto legal, tendiendo en cuenta la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011, la Recomendación General 24 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, así como las medidas adoptadas en materia de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Muchísimas gracias.